Hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre os quiero enseñar un pequeño vídeo un pequeño vídeo de esto de aquí porque para mí esto es de vital importancia por favor porque aunque no los que a moda hagamos con toda la buena fe del mundo no podemos hacer estas cosas esto de aquí ahora lo voy a ver que me llega al corazón este paro es para sacrificarlo este no tiene literalmente cura que no tiene aunque lo lleve no tiene no tiene para sacrificar lo que voy a hacer es echárselo una rapa de un amigo mío que lo digo ya abiertamente que esto lo voy a sacrificar no voy a salir sacrificando los va a servir como alimento mira intentarlo aquí mira yo a la gente no prejuzgo no voy a prejuzgar pero mira mira cuando tú es una pareja tiene que ser consecuente como está echando tú las parejas esto es muy importante porque después nos pasa estas cosas lo veis es un buen blanco le va pero cuando echamos pluma larga con pluma larga esto lo que no puede salir esto no lo he sacado yo en estos tíos que lo he comprado además bastante caro no voy a enseñar no voy a decir el criado porque tampoco voy a hablar con él me ha dicho ostia tío perdón mira si estás aquí si esté aquí pues dice bien el quiste blanco y está aquí con la parte con la parte de atrás blanca quítenla en el otro lado quita aquí en la espalda mirad tendrás 20 o 20 quiste a ver si lo mira mira cómo está animada mira lo ven y está aquí mira si está aquí ahí aquí aquí en el cuello mira tiene quiste está en el cuello lo ves un quiste quiste en el cuello mira esto qué lástima mira estos son varios quistes tenemos 20 quistes quiste en este lado aquí también tiene otro quiste en todo lado se anima de literalmente para sacrificar lo que os quiero decir lo siguiente señores cuando hagáis las parejas de este vídeo recordar no sé y pluma larga con pluma larga no lo sé porque esto lo que os va a pasar una abominación abominación paro paquete que estamos probando yo sé que hay que mucho que probar para decirnos falta de la liebre tanta liebre quiere decir si nos falta algo bueno pero así no me costó una parte no por el dinero ni el dinero me da exactamente igual por el padre porque yo veo el para sacrificarlo para alimentación yo no he podido darle mejor alimentación ni nada dirá y no esto esto es imposible curar imposible porque se va a poner así en todo y todos los años es por culpa nuestra esto es culpa del criador del criador de los que comprar bien vamos a dejarlo ahí y ya en estos días los desaparecerán y que como este alimento porque ya lo que le quedan dos días hasta que se lo lleve yo a la rapa y le quite la anilla se lo como porque me paro a mí me da toda la lástima del mundo pero que tenéis que ser consecuente con lo que hacéis vuestro acto después van a decir que esto no es de acaparo mira lo ven ese paro mira que es blanco lo menos piquito es de ahí los otros de la pluma es el paro no le he puesto a otro en plumar porque se nos va aquí yo lo que quiero que lo sepáis para cuando el año que viene hagáis las parejas el año que viene cuando hagáis las paredes mira este vídeo mirar vídeo no se hay plumas largas con plumas largas por si no la culpa tienes tú intenta esa pluma larga con pluma corta y ya está que ya explicaré para que lo veáis por aquí y aquí tenemos algunos reproductores que más tienen que venir es decir estos son reproductores todos los mismos con lo que yo quería este año con todos los reproductores más esto de aquí que son todos los a la blanca y allá atrás tengo otros pocos más que los tengo que traer para acá más esto de aquí más los negros que tengo aquí de hecho ya explicaré voy a explicar algunas mutaciones en qué consiste mirar los paro ya como un cambiado de que está aquí mira la pluma le hemos dado un bañito de todo y en cambio lo veo no que están mucho más bonito muchísimo más bonito cuando le comen además que comen bastante que no como un poco se comen bastante y muy contento pero bueno estos señores que me a mí eso me toca la moral mañana vendré le pondré esto de aquí si no mañana mucho tarde a pasar me lo llevo cuando hagáis las parejas acordaros llamadme por teléfono que no pasa nada llama a la tienda del canario juan explícame cómo se hacen las parejas yo lo explico no hay problema o yo enviarme vídeos de las parejas yo diré pues mire va que vaya es gratuito y va a mi forma que yo no soy tampoco nadie para decir pero no es chai eso por favor no por nada por las crías que quiste se nos escapa cada vez menos el que tiene una buena pluma en el aviario cada vez se nos va a menos pero mira la misma como está si te puede creer que la misma y no me puede mover si es que me da lástima si es que me da lástima me da lástima estoy yo pasándolo más por el animal pero otra no queda pero no es culpa del criador la culpa la tenemos nosotros como creadores no sé pluma larga con pluma larga porque nos pasa estas cosas vale que ese padre no está sacado aquí que es comprar lo compré el año pasado ha reproducido y este pero es del ensayo un intenso que para los paro cada los mejores paro que habéis visto es de este los mejores porque ahora que hago lo veo no es que lo deje es que es del ensayo uno de plumas muy cortas y ha dado una pluma intermedia con la cabeza del padre y de la madre paro bueno pero tú por ejemplo en esta vez de ponerse de ahí por poner un ejemplo y es como un quita reventa como los pasadores que tiene 17 20 15 y al final pues lo que he dicho para que comida de los de las rapaces pues señores espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí la tienda ya está funcionando al cien por cien y ya mismo pondré la invitación para que vengáis a la barbacoa muchísimas gracias y hasta otro amigo los canarios hasta otro vídeo de la salud de este próximo vídeo hasta luego